Se atascó el tráfico, ya sabes tú, se atascó totalmente. No sabemos por qué. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Es un gatito. ¡No! Un gatito. ¡Ay! Ve, para... Lo atropellaron. No, no, no. Afortunadamente, una de las personas que iba manejando se bajó y lo rescató. ¡Rápido! ¡Ay! ¡Ay, cosita linda! ¡Ve nada más! ¡Qué bueno! Oye, expones tu vida, por supuesto, en el tráfico con esto, pero él dijo, yo tengo que rescatar a este gatito y lo hizo. Era un bebecito, estaba espantado, no sabía para dónde hacerte. Pues qué bonito, qué buen corazón. Espectacular, qué bonitas notas tiene. De verdad que sí, qué belleza. Más personas como estas que cuidan de los animalitos. Y estas fueron... ¡Las notas del día! Gracias, compañero.